Ser rebelde En busca de reposo Y al no encontrarlo dice Volveré a mi casa de donde salí Y al llegar la encuentra barrida y en orden Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él Y entran y se instalan allí Y el estado final de aquel hombre Viene a ser peor que en el anterior Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Que situación tan horrible Me puedo imaginar por ejemplo Alguien que es un mentiroso Que termina siendo No solo mentiroso Sino ladrón, asesino Adicto Con su vida deshecha Lleno de dolores, de rencor, de tristeza Porque no supo Conservar la gracia de Dios en sí mismo Mis hermanos adictos A quienes tengo algunos meses Que no he podido visitar Y por quienes oro todos los días Y a quien quiero regresar No son peores Ni mejores que yo Ni que tú Son humanos que tienen Problemas igual que todos nosotros Y quienes a través De sus vivencias personales Han sufrido heridas gravísimas Que nos han llevado a esta situación Dios me impulsa a ir por ellos Precisamente para lanzar los demonios Sin embargo hoy El Evangelio nos dice Que sucede con aquel que es rebelde El que es rebelde no permite Que Dios More en su corazón Porque él quiere vivir De acuerdo a lo que Él mismo quiere determinar Y escucha Prefiere escuchar al demonio Que le incita a ser rebelde Y hacer lo que le da la gana Aun cuando sufre No se da cuenta del engaño De la serpiente Que busca precisamente Encadenarlo y esclavizarlo Para arrastrarlo Por el lodo más horrible Nosotros queridos hermanos Tenemos que hacer oración Constantemente por estos hermanos Y salir a ese encuentro Y darnos cuenta Que también el demonio Nos ataca a cada uno de nosotros Constantemente Y cuando estamos más descuidados Nos ataca No descansa el demonio Ser rebelde no conduce Sino precisamente a la muerte A la desgracia A la desesperación Pero Dios puede vencer Todo eso y más Por eso En la medida En que Dios establezca Su reino En nuestros corazones Será la medida También en que Su luz La luz de su rostro Reflejada en nosotros Llegará a todos Los confines del mundo Pidamos de Con mucha confianza Que nos transforme Porque bendito Nuestro Dios Eternamente Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén